Estamos de regreso, la Orquesta Sinfónica Nacional se prepara para un concierto especial. El próximo miércoles van a tocar un instrumento pocas veces utilizado en Latinoamérica. Hemos entrado a un ensayo y aquí las imágenes. Desde las gradas así se ve el ensayo. El próximo miércoles arrancará el Festival de Cornos con un concierto en el Teatro Balboa. La orquesta ha sumado al solista español Samuel López y su corno alpino. Un instrumento primitivo suizo que pocas veces se ha utilizado en nuestra región. Hombre, yo espero que venga mucha gente simplemente por la novedad del instrumento. La orquesta suena muy bien. Gustavo Vega es el solista nacional. Tocará una pieza de un artista ruso y promete que será muy alegre. Sostiene que la Sinfónica se quiere conectar con la comunidad. Después de la pandemia, como a todos nos ha cambiado, esta es una orquesta que también salió con mucha fuerza. Quiere proyectarse más de lo que se proyectaba antes. Estamos tratando de que el público panameño se interese por nuestra música clásica. Esta temporada de conciertos ha abierto las puertas a directores emergentes. Germán Pinzón suele dirigir sinfónicas infantiles y, vista la oportunidad, ha saltado a la profesional. El concierto, dice, será un viaje por muchas emociones. Y es lo que justamente la música nos debe generar. La música nos debe conmover. La música nos debe generar ese espacio de interiorizar nuestra propia catarsis del día a día. Justamente para saber controlar y ponerle nombre a todas las emociones que sentimos a diario. El show del próximo miércoles será gratuito. Arrancará a las 8 de la noche. Arrancará a las 9 de la noche.